hola muy buenas soy josé carlos garcía hoy estamos aquí con el mega millonario no es un billón de euros que emocionante son de 10 euros ya conocéis más de uno de las casas este antes de las carlos quiere decir dos tres cositas quiero mandar un saludo muy fuerte a todos mis seguidores y lo que se están suscribiendo poco a poco también gracias a vosotros el canal va creciendo poco a poco sólo os pido una ayuda por favor suscribirse apoyar este canal vamos ya un objetivo a los mil suscriptores quiero hacer un especial gastarme 100 euros en rascas y coger uno al azar si puede ser lo haremos en directo la gente que vaya entrando se vaya cogiendo los números el 1 2 3 4 5 hasta llegar a un tope del máximo no sé si son las 20 primeras personas o las 30 y entonces la mitad del premio pues que vaya destinado a uno de vosotros vale pero tienes que estar suscrito a mi canal y todo vale que todas aquellas personas que todavía no se han suscrito a mi canal que se suscriban vale y gracias a vosotros mil gracias siempre mil gracias por nada vamos al lío los números ganadores vamos a ver vamos a rascar los números ganadores aquí tenemos 18 20 el 12 9 17 y 4 hoy estamos rascando con un céntimo a ver si no da suerte bueno estos son los rascar nuevos el que no lo sepa son los rascar nuevos porque no es que ahora son las estrellas que han sacado las estrellas de 50 euros de 100 y 250 son los rascar esos nuevos que han sacado venga vamos el 2 nada 10 11 7 este es mi número favorito el 7 el 13 15 de momento en la primera fila no hemos tenido nada vamos por la segunda 19 oh mira el ataque 9 que lástima 16 tampoco uff que mala espina me da esto 5 nada 8 que me tocan el chocho que te comes un bizcocho el 1 me parece a mi que no vamos a tener nada 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 de nada y el último el 6 nada repasamos 2 10 11 7 13 15 1 8 5 19 16 18 nada vamos por los bonus marca bonus aquí tenemos que poner dos números iguales en contrae vamos a ver se ve bien si no vale veinticuatro 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 y veinticinco el siguiente ponos veintiocho y veinticinco ay jejeje bueno vamos a probar por dos cincuenta veintisiete y veintinueve nada bueno no hemos tenido suerte con el mega milionario os mando muchos saludos y hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí hasta luego hasta luego ¡Gracias!